El pasado 7 de octubre se activaron las alertas internacionales. Por medio de un boletín del INCIBUME dieron a conocer sobre la amenaza que existía por el fenómeno natural Julia que se creó en el mar Caribe centroamericano. Asimismo, Conred declaró alerta roja institucional. De acuerdo con las autoridades de Conred, a las 0 horas del 9 de octubre iniciaron las lluvias en el territorio nacional, específicamente en Izabal, Petén, Jutiapa y Alta Verapaz. Para ese mismo día ya se había convertido en huracán categoría 1, con vientos de hasta 140 kilómetros por hora e ingresó a la costa caribeña nicaragüense a la 1 de la mañana con 15 minutos y posteriormente cruzó y llegó al Océano Pacífico. Este ciclón generó constantes lluvias e inundaciones durante horas de la tarde del pasado domingo en el territorio guatemalteco. A eso de las 16 horas se reportó el desbordamiento de varios ríos, los cuales causaron que decenas de familias resultaran afectadas. Asimismo, los cuerpos de socorro y delegados de la Conred evacuaron a varias personas para ponerlas a salvo. Para este 10 de octubre a las 6 de la mañana con 30 minutos, la tormenta tropical cambió su dirección y llegó al país a las 9 horas con 15 minutos con dirección al occidente. Al llegar al mediodía, se convirtió en un remanente y cambió su dirección nuevamente al Pacífico, por lo que las autoridades indicaron que ya no presenta ningún peligro para Guatemala. Marlon Hidalgo, Fuerza Informativa Azteca.